de yoga tántrico, como parte de este reto de Dakini de 21 días. Espero que estén muy bien, que están lloviendo muy bien estos días, que estén practicando mucho también y aprovechando todos estos espacios y estas meditaciones para hacer el trabajo que un poco nos pide la vida en este momento, que es ir adentro, reflexionar, transformar, interiorizar y bueno. Hoy vamos a comenzar con, vamos a trabajar el tercer chakra. El tercer chakra se llama Manipura, está, gobierna, Manipura gobierna todo lo que tiene que ver con el poder personal, la fuerza de voluntad, la capacidad de transformación, precisamente de transformación, la capacidad de manifestar cosas, la capacidad de cumplir objetivos, proyectos y si es el amor propio también, la autoestima. Entonces, vamos a hacer una práctica enfocada en esto, vamos a comenzar cerrando los ojos, respirando profundo. Vamos a dejar afuera todo, preocupaciones, problemas, deseos, alegrías, todo lo vamos a dejar afuera de esta sesión. Vamos a entrar en la respiración profunda, inhalando energía pránica, energía vital del aire y al exhalar vas exhalando cualquier preocupación, cualquier tensión, bloqueo, lo dejas ir y desvanecer, inhalar la energía nueva. Vamos entrando cada vez más profundo en el corazón. Conectando con el momento presente, aquí y ahora. Vamos a conectar con el lugar donde estás. Las cuatro paredes, el suelo, el techo. Vas a sentir la textura de la ropa sobre tu piel, el viento sobre tu piel, el aroma de ese lugar donde estás. La temperatura, los sonidos que te rodean. Desde el más lejano que puedas percibir. Y gradualmente vas buscando el sonido más cercano, cada vez más cerca, hasta llegar al sonido de tu respiración. El sonido de tu corazón, si es posible. Desde ahí quiero que conectes con la divinidad, con tus guías espirituales, con tu yo superior, con tu yo superior, con el nombre que más te conecte. Vamos a pedirle, a pedirles que nos acompañen en esta sesión. Cualquier energía, cualquier información, quizá para nuestra evolución, para nuestro bienestar, y para nuestro servicio, para el planeta, que por favor no la hagan llegar, que la vamos a recibir con todo el amor y con todo el agradecimiento. Y vas a conectar ahora con tu zankalpa. Para los que vienen por primera vez, el zankalpa es la intención, la intención de tu corazón, la intención más importante en este momento de tu vida. La vas a resumir en una frase muy corta y muy clara, en tiempo presente, en positivo, es una afirmación. Y la vas a, cuando, si ya la tienes clara, la vas a repetir tres veces mentalmente, con toda la energía, con toda la intención de tu corazón. Sintiéndola. Y si no, te vas a tomar un tiempo para meditar en ella. ¿Cuál podría ser? Zankalpa podría ser, tengo perfectos hábitos de salud, o tengo una relación de pareja increíble, o tengo cualquier cosa que uno quiera manifestar, que quiera tener, transformar. Siempre positivo, siempre presente. Y una vez que lo hayas recitado, vas a sentirlo por un momento, a visualizarlo como una realidad. Tómate unos minutos para meterte en esa realidad, para sentirla con todos los detalles posibles. Vamos a ver. ¿Qué sentirías si ya fuera una realidad en tu vida, todo esto? Esa intención que estás visualizando. ¿Cómo se sentiría? ¿Cómo huele? ¿A qué sabe? ¿Cómo suena? ¿Cómo huele? ¿Cómo huele? ¿Cómo huele? Es tu poder creador. Bueno, desde ahí vamos a entregarle esa intención al universo. Vamos a soltársela. Vamos a inhalar profundo, visualizando una estrella de luz blanca en el entrecejo. Y al exhalar, vamos a exhalar cantando OM. Visualizando que esa estrella de luz se expande en todas las direcciones. Inhalas profundo. Inhalas profundo, inhalas profundo otra vez. Om. Una vez más. Vamos a soltársela. Vamos a soltar las palmas de las manos, generando calor. Cuando estén bien calientes, cuando estén bien calientes, te cubres los ojos con ellas y palpitas, parpadeas los ojos ahí, en ese calor. Hasta que los dejas abiertos, llevas el calor por todo tu cuerpo, por tu cara, brazos, pecho. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie. Comenzamos con nuestro calentamiento y nuestra preparación con el saludo al sol, surya namascar. Entonces, el saludo al sol, para los que lo hacen por primera vez. Comenzamos con las manos en posición de namasté, en el centro del pecho. Los pulgares apuntando al chakra del corazón, que se llama anahata, en todo el centro del pecho. Ahí comenzamos, es la primera postura. Luego, inhalamos, estirando los brazos. Inhalamos, estirando hacia atrás, flexionando hacia atrás y exhalamos, flexionando hacia adelante. Inhalamos, pierna derecha atrás, cabeza arriba, hombros atrás y abajo, pecho arriba siempre, inhalando. Exhalando, pierna izquierda atrás. Sosteniendo rodillas, pecho, mentón al piso, la cola queda hacia arriba. Inhalas, haciendo cobra. Exhalas, haciendo perro que mira abajo, llevando todo el cuerpo hacia arriba. Inhala, mira al ombligo. Inhalando, pierna izquierda atrás. Exhalando, pierna derecha adelante, perdón, adelante, pierna derecha adelante. Exhalando, inhalas arriba. Exhalas, manos al corazón. Y conectas con tu corazón, con el latido de tu corazón. Conectas con todos los, con el sentimiento de amor perfecto, incondicional, absoluto. Con todas las cosas que amas. Que agradeces. Quiero que visualices ese sol, ese amor, ese sentimiento de amor perfecto como un sol blanco en todo el centro de tu pecho. Y que con cada respiración lo vas llenando de energía vital. Inhalas, nutriendo ese amor. Con cada exhalación siente como va creciendo y se va expandiendo en todas las direcciones. Inhalas arriba. Exhalas al frente. Inhalas, pierna izquierda atrás. Exhalas, pierna derecha atrás. Sosteniendo, rodillas, pecho, mentón al piso. Inhalando cobra, arriba. Exhalando, perro que mira abajo. Inhalando, pierna derecha adelante. Inhalas adelante. Tronco arriba. Exhalando, pierna izquierda adelante. Inhalas arriba. Exhalas, manos al corazón. Conectas con tu corazón y sientes como ese sol va creciendo. Y se expande por todo tu pecho, nutriendo de amor cada célula, cada órgano de tu pecho. Y radiando en todas las direcciones. Inhalas arriba. Exhalas, adelante. Inhalas, pierna derecha atrás. Exhalas, pierna izquierda atrás. Inhalas, sosteniendo, rodillas, pecho, mentón al piso. Inhalas cobra. Exhalas, perro que mira abajo. Inhalas, pierna izquierda adelante. Exhalas, pierna derecha adelante. Inhalas arriba. Exhalas, manos al centro del pecho. Namasté. Conectas con tu corazón. Visualizas ese sol blanco creciendo cada vez más. Cubriendo por arriba tu garganta, por abajo tu plexo solar. Creciendo en todas las direcciones. Adelante, atrás, a los lados. Arriba, abajo. De adentro hacia afuera. Inhalas. Inhalas arriba. Exhalas al frente. Inhalas, pierna izquierda atrás. Exhalas, pierna derecha atrás. Sosteniendo rodillas, pecho y mentón al piso. Inhalas arriba. Exhalas, perro que mira abajo. Inhalas, pierna derecha adelante. Exhalas, pierna izquierda adelante. Exhalas, pierna izquierda adelante. Inhalas arriba. Exhalas, manos en namasté. Y visualizas como ese sol de amor y de calor y de poder va creciendo. Hasta que arriba cubre tu entrecejo, abajo cubre tu pelvis. Como una esfera de luz que va creciendo en todas las direcciones. Expandiendo el amor, expandiendo la vitalidad, la sabiduría. Inhalas. Inhalas toda esa energía y la llevas al corazón. Exhalas. La energía va expandiéndose en todas las direcciones. Inhalas arriba. Exhalas al frente. Inhalas, pierna derecha atrás. Exhalas, pierna izquierda atrás. Sostienes rodillas, pecho y mentón al piso. Sosteniendo el aire. Inhalas, cobra. Exhalas, perro que mira abajo. Inhalas, pierna izquierda adelante. Exhalas, pierna derecha adelante. Inhalas arriba. Exhalas, manos al corazón. Inhalas. Per seulas, кому ese sol crece todavía más. Cubriendo la corona de tu cabeza por arriba y por abajo. La raíz de tu columna vertebral. Expandiéndose en todas las direcciones. Amor, luz, vida. Inhalas arriba. exhalas adelante, inhalas pierna izquierda atrás, exhalas pierna derecha atrás, sosteniendo rodillas, pecho, mentón al piso, inhalas cobra, exhalas perro que mira abajo, inhalas pierna derecha adelante, exhalas pierna izquierda adelante, lanza arriba, manos al corazón exhalando y visualizando ese sol, creciendo cada vez más, quiero que sientas como abarca ahora tus brazos y tus piernas, como todo tu cuerpo está lleno de esa luz, todo tu cuerpo físico, lleno de energía, de amor, de luz blanca, que brota desde el centro de tu corazón, inhalas arriba, exhalas adelante, al frente y abajo, inhalas pierna izquierda atrás, exhalas pierna derecha atrás, sosteniendo rodillas, pecho, mentón al piso, inhalas cobra, exhalas perro que mira abajo, inhalando pierna derecha adelante, exhalando pierna izquierda adelante, inhalando arriba, exhalas manos al centro del pecho, ahora quiero que visualices, como esa energía se irradia, 10 centímetros alrededor de tu cuerpo físico, cubriendo todo tu cuerpo energético, pranamaya kosha, se llama en tantra, como tu cuerpo cuerpo etérico, se llena de toda esta energía, inhalas arriba, exhalas adelante, inhalas pierna derecha atrás, exhalas pierna izquierda atrás, sosteniendo rodillas, pecho, mentón al piso, inhalas cobra, exhalas perro que mira abajo, exhalas, recuerda que en esta postura, el mentón va al pecho, la mirada va al ombligo, inhalas pierna izquierda adelante, exhalas pierna derecha adelante, inhalas arriba, exhalas manos al corazón, exhalas y el sol sigue creciendo y ahora cubre tu cuerpo emocional y exhalas unos 25 centímetros alrededor de tu cuerpo físico, estas no son medidas exactas pero es un aproximado para guiar tu imaginación y visualices como se va llenando de energía toda tu aura, inhalando energía del ambiente, llevándola al corazón, exhalándola y radiando desde el corazón, exhalación, amor, vitalidad, sabiduría, inhalas arriba, exhalas adelante, inhalas pierna izquierda atrás, exhalas pierna derecha atrás, exhalas, rodillas, pecho, mentón al piso, inhalas cobra, exhalas perro que mira abajo, inhalas pierna izquierda adelante, exhalas pierna izquierda adelante, inhalas arriba, exhalas manos al corazón y siente como tu cuerpo cada vez con cada repetición va, se expande más, se calienta, se activa y como ese sol va radiando y radiando cada vez más, más brillante, más poderoso y más amplio y ahora se expande cubriendo todo tu cuerpo mental y deshalas unos metros alrededor de tu cuerpo físico inhalas arriba, exhalas al frente, pierna derecha atrás, inhalando, pierna izquierda atrás, exhalas, sosteniendo rodillas, pecho, mentón al piso, inhalas cobra, exhalas perro que mira abajo, inhalas pierna izquierda adelante, exhalas pierna derecha adelante, inhalas arriba, exhalas manos al corazón y ahora siente ese sol cubriendo todo tu cuerpo espiritual unos siete metros o más alrededor tuyo cubriendo toda esta habitación donde estás y radiando en todas las direcciones luz, vida y amor a todas partes, a todo el cosmos visualiza que eres un sol, eres un sol irradiando toda esta energía irradiando toda esta energía a todo, a todas partes, a todos los seres en todas las direcciones, en todos los planos llenando este planeta de amor unas respiraciones profundas ahí relajamos los brazos, ahora vamos a comenzar con nuestras con nuestras asanas, un poco para atrás que veas mejor vamos a comenzar con nuestra postura del árbol entonces vamos a llevar inhalando la pierna izquierda al muslo derecho si esto es muy difícil la llevas hasta donde puedas mantener el equilibrio lo importante es que mantengas el equilibrio ese es el objetivo de esta postura con las manos en el corazón y nada llevando las manos arriba y sostienes el equilibrio escoges un punto fijo al que mirar para para no caerte si necesitas ayuda puedes poner la mano en la pared mientras vas desarrollándola y poco a poco con el tiempo la vas a sostener perfectamente todo el tiempo respirando profundo exhalas, liberas la pierna, liberas los brazos y ahora inhalas levantando la pierna derecha repites lo mismo acuérdate acá puede ser, está bien si esto es demasiado, está bien acá con la práctica si necesitas apoyo, está bien con la práctica lo llevas hasta arriba y las manos al centro del corazón inhalas arriba, la mirada fija en un punto al frente tuyo si pierdes el equilibrio está bien simplemente vuelves a la postura las veces que sea necesario cada día vas a hacerlo mejor muy bien, exhalas, relajas la pierna derecha los brazos abres las piernas vas a llevar la pierna derecha a la derecha pie izquierdo en diagonal a la derecha tronco alineado al frente inhalas abriendo los brazos vamos por una de las principales posturas que se llama triconasana el triángulo inhalas profundo acá y exhalas flexionando a la derecha hasta donde puedas está bien acá si llegas acá está mejor igual no es una competencia acuérdate llegas abajo si es posible cogerte el pulgar está muy bien la mano izquierda arriba y la mirada acompaña la mano de arriba y sostienes ahí pero recuerda vas escuchando tu cuerpo y lo vas llevando muy gradualmente muy amorosamente el yoga es con amor y con paciencia el cuerpo va recordando las posturas porque están están impresas en el subconsciente están impresas en las células del cuerpo la medida que vas practicando el cuerpo las va recordando y se va abriendo inhalas arriba y ahora al lado izquierdo exhalas flexionas mano arriba la mirada arriba si es posible recuerda no fuerces mucho tu cuerpo si tu cuerpo llega hasta acá y hasta ahí puedes respirar bien y estás bien está perfecto en la medida el mismo cuerpo va a bajar solo con el tiempo cuando lo forzas ya no estás haciendo llover ya estás haciendo otra cosa respirando profundo siempre que puedas respirar cómodamente profundo después la respiras energía vital exhalas amor inhalas arriba exhalas vuelves a a la montaña Tadasana o Samastiti también la conocen acá observa un poco el efecto de cada movimiento en tu cuerpo que va pasando en tu cuerpo con cada postura inhalando manos arriba flexionas las rodillas la silla y la mirada arriba a las manos sostienes ahí si es muy fuerte relajas y después de descansar un rato vuelves a intentar y miras la mirada arriba Urva Drishti se llama esto que es la mirada arriba respiras profundo respiras profundo inhalas inhalas arriba exhalas exhalas liberando los brazos inhalando flexionas arriba de nuevo exhalas flexionando hacia adelante inhalamos pierna derecha atrás izquierda 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 atrás sosteniendo rodillas pecho mentón al piso inhalamos y llegamos a la cobra y sostienes en la cobra y sostienes en la cobra muy bien exhalas exhalas perro que mira abajo vas a sostenerla ahí estirando llevando la virada al ombligo el mentón al pecho los brazos bien estirados la espalda bien estirada y siente como se va abriendo tu columna tus hombros vas a llevar la pierna derecha adelante cruzada y la pierna izquierda detrás y aquí quedas con las piernas cruzadas estiras las piernas para hacer otra de las posturas madres de Hatha Yoga se llama Pachimottanasana finalas arriba exhalas flexionando adelante si puedes si llegas hasta acá si las manos llegan hasta acá está bien si llegas más adelante está bien si puedes coger los pies si puedes coger las plantas de los pies tú vas a escuchar tu cuerpo poco a poco mantienes la espalda recta sostienes ahí el mentón al pecho estirando la espalda estirando la columna alineando hombros atrás y abajo preso arriba preso arriba la mirada puede ir en la punta de la nariz un agosto bypass inhalas arriba exhalas sueltas la postura Aquí vamos a llevar la pierna derecha cruzada, cruzando sobre la pierna izquierda, la pierna izquierda se flexiona, y ahí inhalas, llevando el brazo izquierdo arriba, la mano derecha apoyada en el piso, y al exhalar, haces una torsión completa del tronco, llevas el codo izquierdo, lo cruzas en la rodilla, y todo el tronco hace una torsión, que incluso el cuello y la mirada acompañan la torsión. Ardha Matsyendrasana, torsión espinal, estirando cada vértebra. Ardha Matsyendrasana, dando elasticidad a la columna vertebral, juventud, vida, inhalas energía, exhalas amor. Ardha Matsyendrasana, inhalas volviendo y alineando al centro, exhalas liberando los brazos, liberas la pierna izquierda, la pierna derecha. Ardha Matsyendrasana, inhalas ahora llevando la pierna izquierda, lo mismo, flexionas la derecha abajo, pierna izquierda atrás, apoyada en el piso, derecha inhalas arriba, exhalas torsión del cuerpo, del tronco, codo enganchado en la pierna, inhalando acá, exhalas torsión. Y sostienes ahí, con cada inhalación tratas de estirar más la columna, la espalda, pecho arriba, hombros abajo. Con cada exhalación tratas de ir más profundo en la torsión, sin forzar demasiado, tienes que escuchar mucho tu cuerpo todo el tiempo. Trata de que todo el empeine izquierdo, todo el empeine derecho esté apoyado en el piso, toda la planta izquierda apoyada en el piso, ambas nalgas en el piso, si es posible, solo si es posible. Inhalas profundo, aliviando al centro, exhalas, liberas la pierna derecha, liberas la pierna izquierda. Observa, observa hace unos segundos, lo que va pasando en tu cuerpo con cada postura. Recuerda que el propósito principal es la expansión de la conciencia, de modo que toma conciencia de cada movimiento, de cada postura, de cada técnica. Desde ahí, vamos a entrar en las posturas más importantes para trabajar nuestro poder personal, manipula chakra, el guerrero, la guerrera. Y esto lo vamos a hacer desde, vamos a comenzar con la primera que se llama Chaturanga Dandasana. Esta postura un poco intensa. Estamos en esta tabla. Si esto lees demasiado, sosténse esto acá. Cuando necesites descansar, puedes bajar las rodillas, descansar un poco y vuelves. Si puedes, si puedes trabajar un poco más, vas a llevar, vas a juntar los pies, vas a flexionar los brazos y vas a sostener el cuerpo ahí, sin tocar el piso. Si es necesario bajar las rodillas un poco, las bajas, descansas, vuelves arriba y vas midiéndote. Hasta que se vuelva fácil, con el tiempo. Inhalas cobra, exhalas, perro que mira abajo. Inhalas. 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 Después, ahora vamos a seguir con la postura del cuervo, que se llama Vakasana. Si esta postura es demasiado fuerte, vuelves a hacer la postura anterior, ya sea esta o esta, o Chaturanga. Pero si sientes que puedes ir un poco más allá, entonces vas a llegar al cuervo. Caminas un poco hacia adelante. Vamos a poner las rodillas. Vamos a poner las rodillas sobre los hombros. Si esto es suficiente acá, apoyado en el piso, está bien, la sostienes ahí. Y poco a poco vas subiendo, dando pequeños saltos. Si ya sientes como... Si ya conoces esta postura, si ya la tienes practicada, si ya la has dominado, pues vas arriba. Y ya sostienes arriba. Relajas. Recuerda, vas a tu propio ritmo. Vas a tu propio ritmo. Vas escuchando tu cuerpo todo el tiempo. El solo hecho de que estés haciendo Chaturanga, es el mejor entrenamiento para las posturas más avanzadas de fuerza y equilibrio. Tu cuerpo poco a poco va a ir adaptándose a todos, a cada postura. Puedes hacer la variación del cuervo. Cuando ya la tengas, es estirar una pierna. La otra. Poco a poco. Yoga va. Yoga va natural, suave, poco a poco. Respiras un poco. La siguiente postura es un poco más intensa todavía. Así que, en este caso es mejor volver. Si no la conoces, si todavía no la has hecho, está bueno que sigas haciendo las que Chaturanga, las que ya tienes dominada. Estamos haciendo un trabajo fuerte en los brazos, en el abdomen, acá. En el plexo solar. Entonces, pues, esta te la voy a mostrar para las personas que ya tienen un nivel un poco más avanzado y ya la han hecho. Y para los que no, para que la vayan conociendo. Entonces, la idea es llevar los codos al plexo solar. Llevas la frente al suelo. Las manos. Las palmas de las manos apoyadas en el suelo. Pero con los dedos hacia adentro. Y los codos presionan el abdomen. Solo esto ya puede ser muy difícil. Se puede sostener ahí. Respiras profundo ahí. Si ya tienes un poco más de práctica, vas arriba. El pavo real. Y el pavo real. Exhalas, relajas. Mirense al perro que mira abajo. Sostienes, respirando. Muy bien. Trabajando ese guerrero, esa guerrera muy fuerte, poderoso. Estira las piernas adelante. Vamos con la postura del bote. Entonces, vas a acostarte boca arriba. Y al inhalar, vas a subir el tronco y las piernas y los brazos estirados. La mirada a los dedos pulgares. Sostienes, respirando profundo. Si necesitas descansar, ya sabes. Exhalas y te acuestas en Shavasana. Y después vuelves a intentarla. Inhalas, descansas. Inhalas, respiras. Toda la conciencia en el plexo solar, en la zona de Manipura Chakra. Puedes visualizar un sol amarillo muy poderoso radiando detrás de tu ombligo. Y vas arriba, inhalando, de nuevo. Dedos estirados, rodillas estiradas, brazos mirando hacia adelante. Pecho arriba, hombros abajo. Si puedes subir hasta acá, está bien. Pero que siempre tengas la espalda en la postura correcta. Exhalas, relajas. Inhalas, arriba, otra vez. Exhalas y relajas. Entonces, recuerda que no tienes que seguir mi ritmo. Tú vas escuchando tu cuerpo y vas siguiendo tu propio ritmo. No vas a forzar más de lo necesario, por favor. Recuerda que toda la práctica tiene que ser como un acto de amor hacia tu cuerpo. Como un masaje hacia tu cuerpo. Muy importante. Inhalas arriba. Exhalas. 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 Muy bien. Relajas. Exhalas. Sueltas el cuerpo un poco. Observas tu cuerpo. Siente la expansión. Siente como la respiración se va abriendo. El calor se va expandiendo. La armonía. Exhalas. 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 Vamos a hacer. Yano Shirsasana. Estirar las piernas. Pierna derecha. El empeine va hacia el muslo. Hacemos el muslo izquierdo lo más cerca posible. Acuérdate. Tú mismo te vas midiendo. Inhalas arriba. Y exhalas flexionando hacia el pie. Acuérdate de mantener la espalda en la mejor postura. Alineada. Y el mentón al pecho. Respiras ahí. Y. conciencia en Manipura Chakra, detrás del ombligo, inhalas arriba, exhalas, relajas los brazos, estiras la pierna derecha, pierna izquierda hacia el muslo, repites por el otro lado, inhalas arriba, exhalas adelante, manteniendo la pie y la espalda siempre, en perfecta postura, es lo más importante, no es tan importante bajar al máximo, tanto como mantener la perfecta postura de la espalda y bajar desde ahí. Respiras profundo ahí, inhalas amor, energía vital, exhalas amor a todo el universo, inhalas luz, vida, exhalas amor, con cada respiración, inhalas arriba, exhalas al frente. Vamos a comenzar, perdón, exhalas y te acuestas boca abajo. Aquí vamos a comenzar con las posturas invertidas, las posturas más importantes de la sesión, las hacemos en todas las sesiones. Esta es la reina de la sasana, se llama sarvangasana, es la postura de la vela, entonces recuerda que también la vas llevando, la vas cultivando poco a poco. El primer paso es esto, si ya esto es demasiado, te quedas ahí, la sostienes ahí el tiempo que se acomoda. Si puedes ir más allá, levantas todo el tronco, las manos van a la espalda, puedes hacer esto y después subir las piernas y las mantienes lo más derechas posible. Si tienes que estar acá, está bien. Lo ideal con el tiempo es llegar a la vela completa, en un eje perfecto vertical. Si necesitas descansar, descansas un poco y vuelves a intentar. Exhalas, liberando las piernas atrás y bajas vértebra por vértebra, hasta que bajas en chavasana. Tomas unos segundos para observar, para sentir, respirar. Y la última asana de nuestro set de hoy, que es la más importante de todas, Chirsasana, la parada de cabeza. Acuérdate que la estamos cultivando poco a poco, sé que muchos apenas llegan por primera vez a hacer una práctica de yoga, entonces esto no pasa de un día para otro, esto va siendo muy gradual. Sin embargo, lo tenemos que ir trabajando. Entonces, lo primero que hacemos es, en el primer nivel de esta postura, entrelazamos las manos, las manos, las llevamos a la parte de atrás de la cabeza, pero los codos están en el piso, haciendo un triángulo, esto es un triángulo que hacemos como una base que nos va a sostener, y la cabeza va apoyada en las manos, pero la corona en el piso, la corona de la cabeza en el piso. La parte de atrás de la cabeza, las manos están entrelazadas ahí. Este es el primer nivel de esta postura, aquí está perfecto, te puedes quedar ahí, varias respiraciones profundas, si puedes más, entonces puedes estirar las piernas, que seguiré al siguiente nivel, estirar las piernas, y sostener ahí. Cuando esto sea cómodo, puedes caminar hacia tu cara, sostener ahí, y cuando esto sea cómodo, ya puedes empezar, por ejemplo, a subir una pierna, puedes subir la otra, siempre con mucho, con mucho amor, con mucho cuidado con tu cuello, nunca debes sentir que es muy fuerte para tu cuello, ahí paras, quiere decir que estás excediendo en el esfuerzo, entonces ahí tienes que parar, y vas al nivel anterior, y te quedas ahí unas cuantas semanas, hasta que ya tu cuerpo está listo para subirla. Ya cuando tienes eso, pues el siguiente nivel es el apoyado en la pared, en el closet, en este caso, entonces lo que haces es, una pierna y después la otra, y te apoyas ahí, cuando ya eso es cómodo y fácil, empiezas a soltarte, como a medir el equilibrio, cuando ya estás ahí, ya puedes equilibrar, te estoy hablando de un proceso de meses, un poco acelerado, pero también es porque hay personas que ya la pueden hacer, entonces en este caso, pues ya sabes, haces el mismo proceso, caminas hacia ti, levantas ambas piernas, y vas para arriba, bien sostienes ahí, comienzas con el tiempo que puedas, cuando necesitas descansar, descansas, como si te estuvieras jalando las piernas desde el cielo, estira todo el cuerpo hacia arriba, y exhalando, flexionas y vuelves al piso, y aquí vienes a la postura del niño, para descansar, para recuperarte, entonces, entrecejo al piso, brazos a los lados del cuerpo, respiras profundo ahí, y 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 Vas bajando el ritmo de tu respiración, aquí estirando las piernas atrás, venimos a una postura de piernas cruzadas, espalda recta. Los que tienen el loto, pues hacen el loto en este momento, o medio loto, entonces, esta es la postura, esta es Sukhasana, perdón, es Vastikasana, es esta, que es con las piernas cruzadas debajo de los muslos. Hay otra que se llama Sukhasana, que es la postura fácil, que es que llevas un pie adentro del muslo, el otro al frente y lo llevas ahí. Esas son las dos posturas más, como para comenzar con las posturas de meditación y de pranayama. Si ya quieres una postura un poco más avanzada, pues haces medio loto, la pierna derecha al muslo izquierdo y la otra la dejas debajo. Está bien. Y si ya estás listo para el loto completo, recuérdate, esto va muy gradual, empieza con la postura que te cae más cómoda, porque lo que es más importante al hacer pranayamas y meditación, es estar cómodo, más que la postura como tal. La postura se va a cultivando. Entonces, pues los que ya tienen el loto, hacen el loto. Desde ahí respiras profundo, cierras los ojos, conectas con tu respiración, te acuerdas de que el prana es la energía vital que está en el ambiente, es el principal alimento de nuestro cuerpo, de nuestro ser. La principal fuente es el sol. La consumimos a través del aire, a través de la comida, de la tierra, de diferentes formas de prana. Y aquí vas a concentrarte en que cada inhalación estás recogiendo toda esta energía vital que nutre todo tu cuerpo y cuando exhalas, liberas cualquier tensión, cualquier bloqueo, cualquier emoción que quieras sacar, también la puedes sacar a través de la respiración. Inhalas energía nueva, exhalas sacando cualquier emoción tóxica que tengas en determinado momento. Todos tenemos en el día a día, por momentos. Y entonces comienzas con tu respiración completa, inhalando, expandiendo el abdomen, el pecho, las clavículas. Exhalando, contraes el abdomen, el pecho y las clavículas, y en el mismo sentido, el aire sale, inhalas, llenando de prana, exhalas liberando, fundiéndote. Respiración completa. Y ahí, vamos a empezar a darle, a darle, orden, o vamos a darle un conteo a la respiración, una proporción. Entonces, vamos a inhalar, contando hasta seis. Si esto es mucho, puedes contar hasta cuatro, tres, o sea, muy poquito, puedes contar hasta diez. Tú vas explorando tu capacidad. Vamos a contar inhalando hasta seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, son, y exhalamos seis. Uno, dos, tres, son, cuatro, cinco, seis, son. Verdad que el conteo es el mental. En tu propio ritmo, vas llevando tu respiración completa. En proporción uno, uno, quiere decir, inhalas lo mismo, el mismo tiempo que exhalas. Vamos a llevar el dedo índice al entrecejo, pulgar, fosa nasal derecha, dedo medio, fosa nasal izquierda. Inhalas por ambas fosas nasales, exhalas por la izquierda, cerrando la derecha. Inhalas por la izquierda. Las cierras, abres la derecha, exhalas por la derecha. Inhalas por la derecha. Exhalas por la izquierda. Y sigues así, esto es una ronda. Sigues a tu propio ritmo. Varias rondas. Inhalas. Gracias. Gracias. Muy sutil, suave y profundo. Gracias. Gracias. Cuando termines esta última ronda, liberas la técnica, relajas la mano. Observas el efecto en tu cuerpo, en tu mente, en tu corazón. Este pranayama es para armonizar la energía femenina y masculina en tu sistema. Para armonizar tu mente y tus emociones. Puedes hacer mucho más tiempo si tienes la posibilidad en otro momento. Ahora quiero que lleves toda la conciencia, el piso pélvico. A la raíz de la columna vertebral, al punto entre el ánil y los genitales. Quiero que visualices ahí una esfera de luz blanca. Con cada respiración vas a llevar la energía a esa esfera de luz. vas a inhalar contrayendo todos los músculos del piso pélvico. Y exhalas relajando. Inhalas y llevas energía a esa esfera de luz contrayendo. exhalas relajando hacerlo varias veces con cada respiración quiero que sientas como esa energía como esa esfera de luz va cargándose de más energía de calor de vibración como una esfera de fuego blanco que vas cargando ahí cada vez que contraes cada vez que inhalas ¿no? Gracias. Y ahora vas a aumentar la velocidad de la contracción, manteniendo la respiración profunda, intensificando esa activación de esa energía, energía vital. Creativa. Pan, 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 vas contrayendo, cada vez más rápido, pero sin exagerar, sin forzar. Y así entiendo esa activación de esa energía, cada vez más profunda. Y ahora vamos a comenzar con la respiración de fuego. Inhalas, expandiendo el abdomen, exhalas, contrayendo. Todo el tiempo por la nariz. Y quiero que con cada contracción visualices esa energía subiendo por tu columna vertebral. Purificando toda tu columna vertebral. Inhalas, sostienes. Sostienes el aire y visualiza ese aire vibrando en todo tu cuerpo, en todas tus células, nutriendo. Con el tiempo que sea cómodo sostener el aire, que ahí exhalas, relajas. Una respiración normal. Y volvemos con la respiración de fuego. Visualiza esa bola de fuego, atravesando desde la raíz hasta la corona de la cabeza. Voy a decir más lento si quieres. Inhalas profundo. Sostienes el aire, dejas que el aire vibre en todo tu cuerpo, que el prana vibre en todo tu cuerpo. Armonizando, nutriendo, exhalas y relajas, sueltas. Una respiración completa, profunda. Y seguimos con respiración de fuego. Inhalas profundo. Sostienes. Dejas que la energía baile por todo tu cuerpo. Exhalas y relajas. Observas unos segundos. El efecto en tu cuerpo, en tu energía, en tus emociones. Si quieres cambiar de lado la pierna, si quieres descansar las piernas. Está bien. Si necesitas apoyar la espalda, también está perfecto. Todos los cojines que necesitas tener debajo siempre, en estos ejercicios, siempre buscamos el máximo de comodidad. Y ahora vas a visualizar esta ola de fuego que sube por detrás de la espalda inhalando. Contraes todo el piso pélvico, le da la vuelta a tu cabeza, llega el entrecejo. Sostienes ahí la respiración, el tiempo que sea cómodo, visualizando la energía, nutriendo todo tu cerebro. Y al exhalar, visualizas la energía bajando por el frente, a la garganta, al pecho, plexo solar, a la pelvis, a la raíz. Se llama la órbita microcósmica. Inhalas arriba, inhalas arriba, contraes, dejas que la energía suba, de la vuelta a tu cabeza. Llega al entrecejo y al exhalar, baje por el frente, circulando por todo tu cuerpo, por el canal central. Si eres iniciado en respiración cobra, en este momento puedes hacer tus set de respiraciones cobras. Llega al entrecejo y al exhalar. Inhalas, apenas empieza la energía a subir, contraes el piso pélvico, dejas que la energía suba, le da la vuelta a tu cabeza, llega hasta el entrecejo. Aquí baja por el frente, garganta, pecho, plexo solar, pelvis y raíz. Un LoB que está pasando,etrico solar,Force, plexo solar. ove, en ese momento, ja $3, si lo dejas, plexo solar, pas命 y raíz. Gracias. 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 Vamos a hacer una ronda más. Y al terminar, manteniendo los ojos cerrados, entramos en meditación silenciosa. Gracias. Llevar la mirada, enfocar los ojos en el entrecero. O en la punta de la nariz. Que la respiración sea natural. Que el cuerpo lo haga de forma natural, no las fuerzas. Y tú puedes empezar a observar tu respiración, el aire entrando y saliendo por las fosas nasales. Y tú puedes notar que justo en el punto donde termina la inhalación, antes de que comience la exhalación, hay un pequeño punto, hay un pequeño intervalo. Y yo a toda la conciencia, a tu respiración y a ese intervalo. Si llega la mente a distraerte, cualquier emoción o pensamiento, tú simplemente con amor te das cuenta y vuelves a observar tu respiración con totalidad. Te quedas ahí, recibí una nueva indicación. Gracias. 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 Quéót screaming te vas a acostar boca abajo en chavasana. ¡Gracias! Gracias. los pies a los lados del cuerpo, las palmas hacia arriba. Relajado, profundo, vas respirando. Y con cada exhalación vas relajando cada vez más profundo tu cuerpo. Relajado, visualizas esta esfera de luz, plateada, de luz dorada, perdón, que cae el centro, el centro de la galaxia. Y va directo hacia la corona de tu cabeza. Una esfera de luz reiki dorada. De pura energía vital, sanadora, de amor, de sabiduría. Que empieza a atravesar la corona de tu cabeza, pintando todas las células, pintando los chakras, los canales de energía, los órganos, nervios, huesos, músculos. Cada fibra de tu ser pintándola con ese color dorado. Llenando de armonía, de bienestar, de relajación cada parte donde va pasando. Toda la corona de tu cabeza. Y va bajando por tu cabeza, por toda tu cara. Armonizando, relajando toda tu cara, toda tu cabeza. Baja tu cuello, tu garganta. Llevándose cualquier tensión. Trayendo energía nueva. Baja el pecho. Y si parte en tres. Y saliendo las dos esferas hacia los lados por los hombros. Armonizando los hombros, los brazos, codos, las manos. Se devuelven por las manos, por los brazos, por los hombros. Vuelven al pecho, al centro del pecho. Se vuelven a conectar y empiezan a bajar ahí, cubriendo todo el pecho. Órganos, músculos, chakras. Pintando de color dorado cada fibra de tu cuerpo, de tu ser, que va bajando ahora. Plexo solar. Toda la cintura abdominal. Bajando a la zona pélvica. Órganos, músculos, huesos, nervios. Piel. Todo el piso pélvico. Sigue bajando por las piernas, por los muslos, los glúteos. Los muslos, los muslos, las rodillas, pantorrillas. Los tobillos, los pies. Todo tu cuerpo nutrido con esa luz dorada. Muy relajado. Muy armónico. Voy a contar del 10 al 1. Tienes que con cada cuenta sientas como tu cuerpo entra en un estado más profundo de relajación, de armonía, de bienestar. 10. Entrando en un nivel más profundo. Cuatro. Ocho. Siete. Más profundo. Seis. Cinco. Más profundo. Cuatro. Tres. Dos. 2, 1. Estás en un nivel mucho más profundo, con mayor armonía y plenitud y bienestar. 2, 1. Estás en un nivel mucho más profundo, con mayor armonía y plenitud. 3, 1. Estás en un nivel mucho más profundo. 3, 2. Este tubo se lo va absorbiendo, lo va aspirando. Cualquier creencia de que no eres suficiente, de que no eres capaz. Cualquier creencia que limite tu poder personal, tu amor propio, cualquier emoción, de pronto la ira, de pronto la rabia que puede estar reprimida y visualiza como este tubo va llevándose todo, se vuelve humo negro y este tubo se lo va aspirando, se lo va llevando completamente. 3, 2, 1. Estás en un nivel mucho más profundo. 3, 2, 1. Estás en un nivel mucho más profundo. 3, 2, 1. Estás en un nivel mucho más profundo. llevándose toda esa energía, todos esos bloqueos, las creencias limitantes y como un nuevo dúo llega directo a tu plexo solar, nutriéndote con energía nueva, llenando todos esos espacios, nutriéndote con creencias, creencias positivas, empoderadoras, eres capaz de hacer cualquier cosa, tienes poder ilimitado de hacer cualquier cosa, tienes acceso a todo el poder, a todo el conocimiento, a toda la energía necesaria para manifestar cualquier cosa que quieras en tu vida, y sientes esa seguridad, ese amor propio, esa autoestima, elevándose con esa energía que va entrando por tu tercer chakra, un sol de color amarillo radiante, radiando en todas las direcciones, brillante, fuego, brillante, 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 brillante. Yo soy capaz de hacer cualquier cosa. Yo soy el creador de mi realidad, la creadora de mi realidad. Y quiero que visualices ahora cómo ese tubo se va dejándote en ese estado de armonía, de empoderamiento, de bienestar. Vas a llevar toda la conciencia al entrecejo. Vas a recordar tu zankalpa, tu intención que recitaste al principio de esta sesión. Vas a repetirlo tres veces en las mismas exactas palabras que lo repetiste al principio de la sesión. Recuerda que el zankalpa debe mantenerse idéntico hasta que se manifieste. No se debe cambiar. Repítelo tres veces con toda la intención y el poder de tu corazón. Gracias. 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 Lo visualizas, lo sientes, lo creas con tu pensamiento, con tu sentimiento. Se lo entregas al universo. Y orgánicamente vas muy despacio a llegar a una postura de piernas cruzadas, manteniendo los ojos cerrados. Con la mirada en el entrecejo visualizando una estrella muy brillante de luz. Vamos. Vamos a cerrar esta sesión cantando OM tres veces. Inhalamos profundo. OM De nuevo, inhalas profundo. OM OM Shanti 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 OM Frotas las palmas de las manos. Generas calor. Llevas ese calor a los párpados. Parpadeas en ese calor varias veces. Dejando los ojos abiertos vas a llevar ese calor por todo tu cuerpo. Y así terminamos nuestra sesión de hoy. Muchas gracias por participar. Espero que haya sido muy provechosa para ustedes y que la disfruten y que la practiquen. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Chacra corazón. Muchas gracias. ¡Hasta la próxima! besos, abrazos, cualquier duda cualquier cosa que quieran ya saben donde encontrarme David Camacho en Facebook y ahí pueden escribir cualquier pregunta que tengan que tengan un día increíble namasté gracias a ti, gracias a ti amor gracias infinitas por esta clase increíble creo que me quedé un rato más meditando me dejaste en un estado delicioso gracias, gracias a todos gracias y nos vemos en tres días hoy es lunes, nos vemos el jueves para trabajar nuestro corazón gracias, gracias buen día gracias David gracias